¿Qué tal mis viajeros? Bienvenidos a la Ciudad de México. En este día les quiero mostrar el rico pan que compro cada que vengo a la Ciudad de México. Espero y me puedan acompañar. Mi gente bonita, buenos días. Nos encontramos aquí en la Ciudad de México. El día de hoy vean qué bonito amaneció. El clima está perfecto. El tráfico común y típico a esta hora de la mañana. Me gustaría que me acompañaran al World Trade Center que vamos a tener llamado el día de hoy por aquel lado. Y espero terminar a buena hora para darles un recorrido por lo que es el Zócalo de la ciudad que se encuentra de aquel lado. Y vamos a ir a comprar un pan delicioso. Amigos, llegué media hora antes a mi llamado y mientras les voy a dar un mini recorrido aquí a la redonda donde se encuentra el World Trade Center. Para que vean qué bonito está este lugar. Vean, es aquel edificio que tiene aquella bola giratoria en la cima. Y en las callecitas aquí aledañas me encontré estos murales en un negocio que se me hizo bien padre porque vean están varios artistas. Ahí está Juan Gabriel, estoy viendo a Vicente Fernández, a Luis Miguel. Se me hicieron bastante padre estas caricaturas. Amigos, esta es la entrada principal de este importante centro de negocios de aquí de la Ciudad de México. Como ustedes pueden ver en la cima tiene una bola giratoria que es un restaurante con una vista increíble de la ciudad. Y en la parte trasera está el centro de convenciones donde vean aquí está la taquilla. Va a estar, vean, Franco Escamilla en marzo y también sentidos opuestos. Si tú no quieres comprar tus boletos en línea, los puedes venir a comprar aquí en estas taquillas. Y veo que hay un centro interactivo con la temática del Chavo del Ocho. Yo creo que ha de estar bastante interesante para atraer a los sobrinitos y a los pequeñitos del hogar. Y bueno, esta es la entrada donde se encuentran todas las salas de exposiciones de aquí, de este centro de convenciones. Amigos, ahora sí ya terminé mi trabajo del día de hoy. Pasé aquí a una panadería que es muy tradicional en la Ciudad de México y tiene sucursales por donde quiera. Vean, este es el pan que me gusta mucho. Se llama Magdalenas. Y la verdad cuesta bien barato, nueve pesos, que son como cincuenta centavos de dólar. En verdad que esta panadería tiene muy buen pan. Yo se las recomiendo al 100%. Y ahora amigos, estos botecitos de canela por 20 pesitos son la cosa más deliciosa. Y no los encuentras en ninguna otra panadería, sino en estas que tienen el logotipo del elefantito. Son muy tradicionales y están por toda la ciudad estas panaderías que hacen este tipo de pan tan delicioso. Vean estas galletas de avena con amaranto y pasitas por 14 pesitos. Y saben que amigos, aquí detrás de mí huele muy rico porque acaban de sacar del horno. Vean, una tanda de bolillos y teleras. Y huele la cosa más rica que te despierta el apetito. Cada uno de estos cuesta dos pesitos con cincuenta centavos. Y las conchas, vean, con su almendrita, están recién hechecitas y huelen. Mmm, delicioso. Vean amigos, qué bonitas están estas cajas de enjambre, que son estos dulces de coco. Para un regalo está muy bonita la envoltura por 95 pesos. Se me hace bastante económico. Y yo creo que en Estados Unidos nunca encontraremos los precios ni el sabor que tiene el pan mexicano. En especial de esta panadería. Vean, estas son unas hojaldras. Así se le llama. Están a nueve pesitos. El precio, como les vuelvo a repetir, está muy económico y el sabor está delicioso. Las donas que todo mundo conocemos, tradicionales en todos lados, aquí también las venden. Me llamó la atención este pan que está en estas cajitas. Con todas esas semillitas que tienen arriba, ya se me antojó. Y estoy viendo un pan que está aquí atrás de mí, véanlo. Tiene queso, jalapeño y jamón. En verdad que ahorita, a ver si me animo y pruebo uno de estos. De este otro lado del carrito, déjenme les muestro un pan artesanal que me llamó la atención. Es este, por nueve pesitos. Es como un tipo bolillo con pedacitos de chocolate. Se llama rústico con chocolate. Y ya me lo estoy imaginando con un chocolatito caliente. Con un café. Y me di cuenta que esta panadería tiene su propia aplicación. Donde ustedes pueden ordenar el pan que deseen. Y pasarlo a recoger. O bien, también se los pueden llevar hasta la puerta de su hogar. Lo cual se me hace bastante cool. Otra cosa que vi, amigos, es que esta panadería, vean, vende su propio café. Y tienen sus cafeteras aquí en la entrada. Huele delicioso cuando entras a esta panadería. Vean estas roscas por 99 pesos. Esta es de naranja. Aquí encontré otra que es de rompope. Veanla, qué rica se ve. Esta panadería, amigos, está desde 1975. Vean este pan, se llama chinos. Es como una mantecada. Así se me figura. Veanla. Y tiene arriba como que unos pedacitos de nuez. A ver si ahorita probamos una de ellas. Para todos los amantes del pan integral, vean aquí. Venden el multigranillo. Que son estas rebanadas. Que tienen, vean, muchas semillitas. Todo lo integral está en este pan. En el centro se ve como si fuera chocolate. Con muchas semillas. Se ve muy rico. A ver si ahorita me llevo uno para probarlo. Aquí estoy viendo uno que se llama donas conejillo. Yo no le veo forma de dona. Más bien parece como si fuera un moño. Pero bueno, así se llama. Vean estos baguettes con muchas semillitas de ajonjolí arriba. Este, se llama barra de leche. Y tiene muchas semillas espolvoreadas arriba. Lo cual lo hace que se vea muy bonito. Vean, este se llama polvorón ruso. Y hasta ahorita es el más delicioso de los polvorones. Así tipo como galleta que he probado en muchos años. Sabe como a leche nido. No sé si ustedes recuerdan esta leche, amigos. Que nos daban nuestras mamás cuando éramos niños. Así sabe esta galleta. En verdad yo se las recomiendo mucho. Se llama polvorón ruso. Quiero probar también esta oreja integral. Y me voy a formar ya aquí para pagar mi pan que llevo. Llevo como cinco piezas para cenar esta noche. Y las cinco me las voy a refinar. Veanlas, aquí las llevo. Y ya mañana vendré por más pan. Pero por lo pronto, estas piecitas. Que están riquísimas. Y ustedes ya las pudieron ver. Me las están ya aquí cobrando. En total pagué la módica y la sencilla cantidad de 36 pesos. Que es un dólar con 80 centavos. Allí en Estados Unidos a lo mejor nada más me hubiera alcanzado para una sola pieza de pan. Vean aquí en la salida me encontré estas gelatinas. Vean con caritas de animalitos. Están muy bien hechas, la verdad. Se me antojaron. Pero lo que más me llamó la atención, estas rebanadas de pastel. Híjole, no sé cuántas calorías tengan. Pero se ven muy bonitas. En especial las cajitas a donde venden estos pasteles. Porque se me hacen así como que ya listas para hacer un regalo. Y la verdad sí, le invierte esta panadería en hacer una buena presentación. Y bueno, yo ya me despido de todos ustedes. Gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en la próxima a donde andemos tirando pata de perro. Cuídense mucho, viajen más. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.